Música 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 La seguridad es muy importante para nosotros. Por ello, les pedimos que incluso si son viajeros frecuentes, no utilicen auriculares y presten atención durante la demostración de seguridad. Música El chaleco salvavidas se encuentra debajo del asiento y únicamente puede utilizarse si lo encuentran. Música Para utilizarlo, deberán introducir su cabeza por la abertura. Música 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 Pueden mantener el cinturón de seguridad abrochado mientras estén sentados. Cuando la señal de cinturones se apague, podrán utilizar los dispositivos de mayor tamaño, siempre sin conectividad. Recuerden tener cuidado al abrir los compartimentos superiores. ¡Gracias! 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 la mesita plegada, el cinturón de seguridad abrochado y la ventanilla abierta. Revisen la tarjeta sobre seguridad a bordo que se encuentra situada en el bolsillo del asiento delantero. Los dispositivos electrónicos pueden seguir utilizándose en modo avión. Los más grandes como ordenadores deberán estar apagados y asegurados. Recuerden que en caso de evacuación no deben llevarse el equipaje de mano. Muchas gracias. 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 Gracias.